Bueno, sí que me gustaría aportar algunas ideas para intentar enriquecer de alguna medida el debate desde mi perspectiva. Bueno, como comentaba con mucho acierto, que los mercados, que el mundo laboral requiere de un profesional con una capacidad creciente de adaptarse a estos entornos, a estas realidades en continuo cambio desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tecnológico. Esa capacidad o esa habilidad de las personas para adaptarse a los continuos cambios están ligadas, evidentemente, a la capacidad de aprender, la capacidad de aprendizaje. Y encaja, por tanto, perfectamente con una de las competencias clave para el aprendizaje permanente, que es la competencia de aprender a aprender, el aprendizaje autónomo.